¡Ey! ¡Qué! ¡Pastorrería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la FIFA Nations League Y vamos a continuar, estamos en el tercer episodio de esta serie Llevamos 11 jornadas Y hoy jugaremos 7 partidos más Veremos hasta esa jornada 18 todavía sin terminar la primera vuelta Que sabéis que terminará en la jornada 23 Y bueno pues a seguir, ¿no? A intentar seguir ganando partidos Tenemos un... una racha ahora Que bueno, vamos a ir viéndola, ¿no? Jugamos como visitante contra Senegal Jugaremos después como locales contra Australia Dos partidos que a priori deberíamos ganar Contra Estados Unidos y visitante, también va a ser lo mismo Tenemos un enfrentamiento contra Italia Que ahí ya es donde se complica un poco Pero tenemos tres primeros partidos que tenemos que ganar Deberíamos sumar 9 de 9 Si queremos estar en la fama alta Después contra Italia ya, pues se complica un poco más Contra México Con visitantes, creo que Puede ser un problema ese partido Creo que deberíamos ganar, pero No descartemos un empate contra México, ¿eh? No descartemos un empate en ese partido Seguiremos contra Nueva Zelanda El partido debe ser una victoria Si no lo he puesto mal, hasta aquí llevamos 6 partidos Y el último, si no estoy contando mal Debería ser este contra Portugal como visitantes Que va a ser el gran partido del episodio de hoy Están de Italia Es un partido duro, pero el de Portugal creo que va a ser Más difícil todavía Si no tengo tiempo, por favor Bien, pues... Empezamos Pues empezamos Hay partido contra Senegal Y tenemos que ganar Tenemos que ganar No hay bajas en el momento en el equipo Cosa que se agradece Y contra Senegal Vamos a ganar y vamos a golear Piqué Aspas Y Rodrigo Moreno marca los goles Pero 3 Sumamos una victoria en este partido Que nos sigue dejando exactamente igual Séptima posición Y con un partido ahora por jugar Contra la selección de Australia 28 puntos Muchas selecciones con 28 puntos ¿Hay empate a 4? Hay empate a 4, 28 puntos Italia con 29 Brasil 31 Uruguay 33 Y Uruguay se enfrenta a Nueva Zelanda Uruguay va a ganar, sí o sí Después por arriba Brasil Se enfrenta a Orlando Pirates Que es... Túnez Creo que sí Partido que va a ganar seguro Italia Italia se enfrenta a Holanda Ahí Italia se puede dejar puntos Y después las otras que están ahí también en la lucha Francia, Estados Unidos Debería ganar Francia Y Inglaterra, México Creo que va a ganar Inglaterra Y quién más está empatado con nosotros Portugal, ¿no? Portugal Que se enfrenta a Suiza Suiza podría dar problemas Pero creo que Portugal debería ganar ese partido Bien, no veo ninguna de las de arriba Fallando en esta jornada Nosotros tampoco deberíamos hacerlo Contra la selección de Australia Vamos allá a ese partido Esta vez como locales En el Bernabéu Que parece que es el estadio Que hemos adoptado como locales siempre Y con gol de Aspas Ganamos el partido Vejic ha sido expulsado por el doble amarilla Y ganamos por la mínima No me gusta ganar por la mínima Porque ya lo comentamos esto Parece que va a ser una diva muy igualada Creo que los goles van a ser bastante claves Y ganar solo por un gol Australia Pues bueno, no es Bueno, no es porque si miramos la diferencia de goles La mía está en 18 La de la Tierra 21 Francia 22 Portugal 24 Me saca 6 goles Portugal Y me saca 7 goles Italia Y me saca 15 goles Brasil Y me saca 3 goles Uruguay también Que está en cabeza Uruguay que no está marcando mucho Pero le está sirviendo Pero vamos 12 victorias Y trasero la derrota de Uruguay Bueno, jornada con todo victorias De nuevo en las 7 primeras posiciones Vamos a ver en esta jornada Porque aquí sí se van a dejar puntos Porque hay un partido entre Portugal y Uruguay Alguna de las dos se van a dejar puntos Obligatoriamente Y Inglaterra se enfrentará a Venezuela Ganará, entiendo Italia y Francia Otro partido entre 2 de las 7 primeras Donde se deberían dejar puntos Y por último Brasil Que es otra vez que está aquí arriba Que se enfrentará fuera de casa A Senegal El partido que Brasil Debería ganar Pero bueno, hay dos partidos Entre los 7 primeros Entre equipos Que están en esas 7 primeras posiciones Y es el momento de sumar de 3 Es el momento claramente de sumar de 3 También quizás el momento O ha sido el momento atrás Contra Australia quizás De sacar a los suplentes Porque los titulares ahora Llegan un poco cansados Y sobre todo viene después Italia Que ese partido tienen que jugarlo sí o sí Y ojo Estados Unidos-España 1-2 1-2 Ganamos el partido por la mínima Brasil que sigue goleando Sigue metiendo goles de ventaja Inglaterra que sigue goleando Y esto que de momento Nos vale Pero hasta qué punto nos vale Ganar los partidos por la mínima No lo sé No sé hasta qué punto nos vale Pero Se complica un poco esto Uruguay que ha perdido contra Portugal Y Francia Y Francia que ha perdido contra Italia ¿No? Sí Francia ha perdido contra Italia Por lo que se queda ya atrás Bueno atrás 3 puntos atrás Tampoco es aquí una barbaridad ¿No? 3 puntos atrás Francia Portugal que sigue por delante Que sigue aumentando su diferencia de goles Y Uruguay que claro Con esta derrota Pierde la primera posición Cae a la segunda Y ya la tenemos a tan solo 2 puntos El liderato A 3 Vale La clave van a ser los enfrentamientos directos Parece que por diferencia de goles No vamos a conseguir Nada Teamos sinceros Por diferencia de goles No vamos a conseguir Quedar Por encima de ninguna selección Realmente Llevamos 14 partidos Y de las 8 primeras Vamos a contar de las 7 primeras No vamos a contar Alemania Porque no está teniendo su mejor temporada De las 7 primeras Sobre la que Peor diferencia de goles tiene Solo por detrás De Uruguay Pero es que Uruguay Uruguay es que no sé Uruguay Uruguay ha sumado mucho Tío ¿Cuánto ha perdido Uruguay? Ha perdido por 3 goles O por 2 ¿No? Por 3 goles ha perdido Uruguay Claro Quitando lo que Uruguay Acaba de perder por 3 goles Somos la que Peor diferencia de goles tiene Y eso Hay que tenerlo en cuenta No somos un equipo muy goleador Y si no somos un equipo muy goleador Al menos necesitamos ser Un equipo competitivo Un equipo que sume puntos Contra 2 arriba Y que gane Partidos contra 2 arriba Sergio Ramos Se va a perder el partido No es buena noticia de eso Ni mucho menos Que el jugador Con más media de la selección Se pierde un partido Pues no es bueno ¿Por qué Ramos? ¿Verdad? ¿Mejor? Sí, sí Ramos es el mejor de la selección Pues no es bueno Evidentemente Que el mejor jugador de la selección Se pierda un partido Menos Todavía que sea este Contra Italia Pero es lo que nos ha tocado Vaya Tampoco podemos hacer mucho más Juega Maruart Trae el centro de la defensa Con los titulares Contra Italia En un partido Que era clave no perder No lo perdemos Pero hasta qué punto Nos vale el empate Lanzo esa pregunta Hasta qué punto Nos vale el empate Hemos competido No hemos perdido Pero para ganar Esta liga Esta Nations League Tenemos que ganar partidos Y no lo hemos hecho Empate contra Italia Que nos sube A la quinta posición Nos sube a la quinta posición Entiendo Porque ha habido derrotas Ha habido derrotas Madre de la cantidad de partidos Que hay en septiembre Vosotros no lo estáis viendo Pero yo sí A ver Esta es la última jornada Esta no es la última Esa de aquí Si es la última jornada ¿Quién han perdido? Alemania ha ganado Alemania, Argentina, Bélgica No están ahí arriba Bueno, Alemania está en la octava Se ve Al menos en la clasificación Pero no No está arriba Brasil ha ganado Australia Italia ha habido un tren Departado contra nosotros Sigue un punto por encima Francia Francia ha ganado México Portugal ha ganado Inglaterra Vale Portugal ha ganado Inglaterra Por eso la caída de Inglaterra Y el hecho de que nosotros Hayamos Subido En un punto de la clasificación Y Uruguay ha ganado a Suiza Ya nos mete 5 de ventaja a Brasil Después de haber ganado esta jornada Uruguay se sitúa a 4 Portugal a 2 Italia a 1 Nosotros ahora mismo Con 35 puntos Estamos solitarios No estamos empatados con nadie Y por detrás Inglaterra y Francia Suben 34 Y ya Alemania Suben 33 Y se acerca Está tan solo a 2 puntos A 4 Bélgica Que tampoco están muy lejos A 4 Bélgica y Argentina Que no están muy lejos Suiza se ha empezado a caer Suiza empezó muy fuerte Pero Se ha encontrado la realidad Y la realidad es que No tiene el nivel Para estar ahí Ramos Ramos no está Ramos no está Para afrontar este partido Va a jugar Albiol Voy a poner Albiol Por dentro de Bartra Me da más confianza Raúl Albiol Con Albiol Y con un equipo Cansado Porque está cansado Nos vamos a enfrentar A la selección de México Callejón Que estaba Marcando mucho Estaba apareciendo mucho Se ha apagado un poco Quizás el momento De que Callejón aparezca De que Callejón marque diferencias De que Callejón Bueno Parejo Pues Parejo Oye Pues Dani Parejo Pues oye Dani Parejo es el que ahora Quiere marcar Pues oye Marca Marca Perfecto Oye 0-2 Vale Dos goles de diferencia Dos goles de diferencia Mira Recortamos una a Inglaterra Pero es que las diferencias no Es que las diferencias no No vamos a ningún lado Porque ganamos nosotros por dos Ganan la otra por tres La otra por cuatro Y Y se acaba No es la diferencia Parece que ha habido pleno Si no me equivoco Ni siquiera voy a comprobar resultados Ah no 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 ha habido pleno No ha habido pleno Porque Portugal se ha colocado En segunda posición Uruguay Ha pinchado Uruguay ha empatado Contra Croacia Y ese empate de Uruguay Le hace perder la segunda posición Se coloca Portugal En esta segunda posición Y el resto Si que hemos hecho pleno Portugal Italia Francia Inglaterra España Incluso Alemania Bélgica Y Argentina no Argentina pincha contra Senegal Vale Partido contra Venezuela Venezuela no Lo siento Nueva Zelanda Nueva Zelanda Es el próximo rival Que tenemos En esta jornada Tenemos un Brasil Italia Se va a dejar Puntos una de las dos Si queremos ganar la liga Los suyos que pierda Brasil Ahora bien Posibilidades de ganar la liga Pocas Igual nos conviene más Que gane Brasil Y que Italia pierda Pero ojo porque hay De las siete primeras Hay tres partidos Donde se enfrentan entre ellas Brasil Italia Primero contra cuarto Francia Portugal Segundo contra sexto Inglaterra Uruguay Séptimo contra tercero Ojo A esta jornada Porque es una jornada Para recortar Es una jornada Para acercarnos a la cabeza De la liga Es una jornada También para rotar Porque nos enfrentamos A Nueva Zelanda Es una jornada Muy importante Esta jornada Es muy importante Para lo que se nos viene Esta jornada Es clave Es una jornada Clave Podemos recortar puntos Hasta tres equipos Y si empatan Los tres partidos Recortamos a seis equipos Recortamos Aumentamos distancias Con seis equipos Ojo a lo que puede ser La jornada Bueno con seis equipos Con los seis Que estamos aquí en la cabeza España Nueva Zelanda No 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 Quita Te he dicho los suplentes Tío Hay que hacer rotaciones En algún momento Hay que hacer rotaciones No queremos Un cansancio Muy grande Los jugadores Y el momento De hacer rotaciones Es este España Nueva Zelanda Como locales En el Bernabéu Vamos a ganar Y golear 4-1 Y la clave Queridos amigos Es ver Que ha pasado Ha marcado Yerzal Ha marcado Morata Tiago Grimaldo Hemos ganado Hemos goleado Y nos aupamos A la tercera posición Ojo Ojo Porque subimos A la tercera posición Superando a Uruguay Que no se iba a decir Al principio Que iba a superar a Uruguay Que no se cuantos puntos Me sacaba Pero Uruguay Se ha caído Uruguay se ha caído A ver resultados De esta jornada clave Pues tenemos un Brasil 2 Italia 1 Gana Brasil Superamos a Italia La clasificación Después de esta victoria Francia Y Portugal Empatan entre ellas Recortamos dos puntos A Portugal Y le metemos Dos más de ventaja A Francia E Inglaterra A Uruguay Más de lo mismo Recortamos dos a Uruguay Y nos igualamos En la clasificación De puntos Y metemos dos más de ventaja A la selección inglesa Y ojo porque ha habido Cambio ahí Bélgica a Alemania Alemania ha pinchado Alemania ha pinchado Contra Senegal Bélgica ha aprovechado Y en igualdad de puntos Bélgica está por delante Y yo en igualdad de puntos Estoy por delante De Uruguay De momento Es la única Con la que estaría por delante Ni siquiera con Inglaterra Con Inglaterra Tenemos la misma diferencia De goles Pero tiene un gol más a favor Inglaterra Así que sería Daría por delante Bien pues con 41 puntos A 5 de la cabeza Y en tercera posición De momento creo que Ha sido un episodio Correcto Ha sido un episodio Correcto De hecho hemos ganado Todos los partidos Menos el de Italia Y ahora Viene el último partido Del episodio de hoy Y un partido clave Un partido clave Porque nos enfrentamos a Portugal Pueden pasar tres cosas Evidentemente De los tres posibles resultados Del partido Puede pasar que gane Portugal Y ya la cosa se complica al máximo Ya nos olvidemos de ganar Porque Brasil ahora mismo Me saca 5 Si ganase Brasil Se pondría 8 Descartado ganar Y ya no solo eso Portugal se pondría 3 Y probablemente Uruguay También se pondría 3 Además de que Italia podría pasar En la clasificación Francia y Inglaterra También podrían alcanzar puntos Perder contra Portugal Es un desastre Perder contra Portugal Puede significar Acabar la jornada séptima Puede significar Empezar la jornada a terceros Y acabar la séptima Eso es lo que puede significar Si, si, si Es que puede significar Acabar la séptima Porque si gana Francia Gana Inglaterra Puede suceder todo eso Que estoy diciendo Inglaterra puede ganar Contra Croacia Uruguay puede ganar Contra Holanda Francia puede ganar Suiza Si, si, si No hay ningún enfrentamiento Directo entre selecciones No, no Pueden ganar todas Vale, si pierdo contra Portugal Y ganan todas las demás Brasil Se pondría a 8 Portugal a 3 Uruguay a 3 Italia me superaría Y se pondría A un punto A un punto Y Francia E Inglaterra Me igualarían en puntos Pero tendrían mejor diferencia de goles Porque Francia Ya tiene mejor diferencia de goles Si gana Evidentemente Va a seguir siendo mejor E Inglaterra tiene la misma Y si gana Yo pierdo Pues evidentemente Inglaterra va a tener mejor diferencia de goles Perder este partido Puede significar el desastre Pero, pero A ver No hay que ir con miedo Tío Es que ir al partido Contra la selección portuguesa Contra el bicho Contra Bernardo Silva Montiño Portugal-España Portugal-España Duelo ibérico Y ganamos a Portugal Claro que si ganamos a la selección portuguesa Que marca Cristiano Pero para nosotros Marca Isco Marca Gerard Piqué Y seguimos con vida En esta FIFA Nations League Con esto Viendo antes la clasificación Dejaremos el episodio de hoy En segunda posición Que acabamos Claro que sí Tío Bien Bien Porque acabamos en segunda posición Porque Uruguay ha perdido Porque Uruguay ha perdido Inglaterra ha ganado Pero Uruguay ha perdido Vamos a hacer balance Uruguay ha perdido Contra Holanda Muy bien eso Francia Cae a la octava posición Francia Francia con un empate Contra Soviza Cae a la octava posición Brasil ha ganado Italia ha empatado Contra Bélgica Ojo que Italia Tampoco ha ganado Y queda una jornada Ha quedado una jornada Del final Perfecto Ha quedado perfecto Porque no solo Hemos ganado Portugal Sino que además Solo gana Inglaterra No solo Ganamos a Portugal Sino que además Solo gana Inglaterra Bueno Además de Brasil No pero Brasil Todos contábamos Con que Brasil Iba a ganar el partido Bien pues acabamos El tercer episodio De esta serie Con 44 puntos Con 14 victorias Dos empates Dos derrotas Solo un empate En el día de hoy Vale De 7 partidos Un empate 6 victorias 6 victorias Una racha muy buena Que hemos tenido La diferencia De goles Que eso si Flojita Sigue siendo flojita No tenemos buena Diferencia de goles Pero bueno Si sumamos A punto La diferencia De goles No será relevante Victoria Victoria clave Contra Portugal Un empate Contra Italia Que bueno No ha sido una derrota Es todo lo que puedo decir Y la liga Complicada Pero bueno Estamos ahí Estamos ahí Bueno Somos los que más cerca estamos de Brasil Algo de salvo Me dejamos Ahora si vamos a dejar el episodio por aquí Espero Que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!